Comadritas y compadritos emprendedores del Club Azir, este es mi mes favorito del año, porque se ve la alegría de todos nosotros reflejada en el rostro. Deseo que disfrutes de esta Navidad tanto como yo, y que seas colmado de amor, felicidad y paz. Recibe un fuerte abrazo de tu amigo Luis Antonio Martínez. Hola amigos del Club Azir, soy Silvia Sandoval de Amor 95.3, solo música romántica, para expresarles mi gratitud por la confianza que depositan en nosotros, y sobre todo para desearles en este espacio una magnífica Navidad. Y para el próximo año que está por iniciar.